La verdad que aprovechamos después de un año complicado, donde no tuvimos tantas oportunidades de estar todos juntos, un grupo de profesionales de la institución, encabezado por Roxana Domingorena y Lucrecia Stetler, propuso el difundir este año, hacer una semana de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y están enmarcados también dentro de otros proyectos institucionales que trabajan este año, y nos pareció sumamente valioso poder difundirlo y aprovechar también estos espacios. ¿Y hoy hay pintada en la vía pública? Hoy hay pintada sobre calle 25 de Mayo, están los familiares de los concurrentes, todos quienes hacemos la institución, tratando de plasmar en la calle mensajes que tienen que ver con la inclusión, con los derechos, y bueno, hacer una sociedad más plena y más justa. Eso por ahí es lo que apunta, digamos, que no son los distintos los derechos de las personas con discapacidad, los de cualquiera de nosotros que formamos parte de la sociedad. Son los mismos derechos y que, bueno, la obligación de nuestra de difundirlos y de cada uno de ejercerlos. Esta visibilización también es lo que vienen pregonando ustedes desde hace tiempo, ¿no? No solo de la inclusión, sino visibilizar desde la inclusión. Exacto, hacer propuestas que tengan que ver con una participación plena. Entonces, bueno, de alguna manera se hizo un concurso fotográfico, donde apuntaba a los derechos de las personas, que participaron familiares, profesionales, concurrentes. Ayer se hizo la selección de los trabajos, hoy está la muestra también acá para que los puedan compartir. Y bueno, tratar de que sea lo más gráfico posible para que todo lo podamos ver. Toda jornada es una fiesta, Canal C. Toda jornada hay una música que está sonando de fondo, hay risas de los chicos. ¿Cómo se crean climas? Porque esto tampoco es azaroso. Esto es trabajo de, bueno, disfrutemos de este día que nos está tocando. Sí, bueno, pero tiene que ver con eso. O sea, es un equipo de profesionales que es muy creativo en cuanto a los proyectos y que te estaba hoy hablando de que hay gente que por ahí que hace 20 y pico de años que estamos trabajando y que busca la vuelta como para llegar siempre de maneras distintas. Las familias que se enganchan con cada una de las propuestas que son sumamente positivas. Comisión directiva que acompaña, te dije, profesionales y los concurrentes que ya sabemos lo que son, digamos, que ellos cualquier actividad, y más si, bueno, tiene que ver con compartir con gente, con estar al aire libre, se suman a todas las propuestas. Así que sí, es una fiesta siempre. Gracias, Lore, muy amable. No, pues, gracias.